La intervención urgente directa del Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, para que designe una comisión especial de fiscales y a un equipo interdisciplinario con el fin de esclarecer los homicidios de más de 160 mujeres este año en el Valle del Cauca, solicitó la gobernadora. Estamos muy preocupados en el Valle del Cauca, llevamos 168 casos de mujeres asesinadas en el departamento del Valle del Cauca. Estoy enviándole una carta al señor Fiscal General de la Nación para que hagamos un equipo interdisciplinario, pero yo sí creo que debe haber un equipo interinstitucional que se encargue de vigilar y controlar que estos hechos de homicidio contra las mujeres se disminuya o se acabe en el departamento del Valle del Cauca. La gobernadora ofreció una recompensa de 10 millones de pesos para apoyar el esclarecimiento del homicidio de dos mujeres parientes de un concejal en el municipio de Yumbo. El alcalde ofreció 10 millones de pesos, nosotros vamos a ofrecer otros 10 millones de pesos para que nos dé información la comunidad. En esto yo sí quiero ser muy enfática, la comunidad nos tiene que ayudar a darnos la información, quiénes son los responsables de esos asesinatos. El gobierno del Valle, mediante el plan de recompensas, fortalece el apoyo que se le viene dando a las autoridades en la lucha contra los fenómenos delincuenciales, especialmente la violencia contra las mujeres y los menores de edad.